Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de Nova Vamos a darle caña porque tengo ya muchas cosas preparadas Así que al lío Lo primero de todo, actualizaciones Venga, quiero desbloquear las cosas A ver, tenemos para potencia dos paneles sonales Investigamos paneles sonales Venga, aunque de momento con el carbón nos va bien Pero bueno, de momento paneles sonales El traje de armadura, lo hacemos Que por cierto, lo vamos a utilizar Vamos a ir a tope hoy Venga, que vamos por arriba, que tenemos, que tenemos, que tenemos Agricultura, vale, semillas, semillas, semillas Venga, vamos a ver Con el extractor de semillas, a ver que es lo que podemos hacer ¿Qué más tenemos? Ganadería de nivel 2 Captura criaturas Teníamos ya ganadería de nivel 1 ¿Y cómo era la ganadería de nivel 1? Pone ganadería Nivel 2 ¿Y la ganadería de nivel 1? ¿Hola? Aquí, ah vale, la ganadería de nivel 1 Era los cuencos estos de comer, vale, vale, vale Hacer El plástico, fundamental Lo tenemos amigos, lo tenemos Sí señor Vale, 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 vale Y de momento, con eso nos vale A ver, entonces, a ver Vale, desbloqueamos un nivel más Perfecto, voy a poner que los bots Vayan más rápido Porque este no les da la vida Los bots no les da la vida Este que es un punto Porque luego esto me desbloquea Rutas adicionales, drones Y que vayan más rápido Locuras gente, locuras ¿Qué ha sonado? Bueno, vale No sé qué ha sonado Pero vale, por cierto Tenemos que hacer botellas de estas 10 de oxígeno Y uno de De vidrio Mmm Vamos a por los Bueno, yo creo que no hace falta Ni que vayamos Si lo trinco por aquí Los tenemos, ¿verdad? 9 Vaya, hambre Vamos a por uno rápido Va Vente aquí, vente aquí, vente aquí Mira Gestionado Vale, vamos a hacer una botella Eso es Porque Veremos a ver ahora la que se nos viene Esto lo dejamos por aquí, por ejemplo Esto que nos sobra lo vamos a dejar por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Una botella de momento creo que nos va bien Esperemos no necesitar más Llenamos esto de oxígeno Muy bien Muy rico Muy fresquito Esto lo guardamos aquí Y ahora vamos a ir a ver La armadura La armadura, por cierto Donde se fabrica La armadura Traje Tengo un escudo protector Seguro el tiempo Vale, pero se fabrica O sea, que me den armadura Está muy bien Pero bueno, vamos a ver Ah, bueno, mira Sin lingotes Vamos a ir del tirón Hacemos por aquí Refinería industrial Requiere energía Vale, pues Vamos a ponerla por aquí Vale Requiere energía Y esta energía Uh Uh Necesita Vale Escucha, no tenemos los paneles sonales Podemos probar con los paneles sonales No Donde están los paneles sonales, loco Ahí Aquí Necesitamos cristal Rojos Y con eso Vale Rojos por aquí Vamos a ver Bueno, por aquí también podemos Podemos conseguirlo rápidamente Aquí, mira A ver Bim, 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 bim Perfecto Esto tienes por ahí Y esto te lo llevas Vale El traje seguramente sea arriba Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer Otro de estos Horno No, horno eléctrico No, donde Que era A ver Donde estabas Que ya Que ya Un día sin hacerlo Y ya te ha oxidado Loco Energía Aquí cargador Vale, cristales 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 Vale, perfecto Te cambio una por otra Vale Ahora sí, ¿no? Tenemos para hacer paneles solares Bien Vamos a ver cuánto da un panel solar Un panel solar da Uno de energía Vale Y son caros, ¿no? Bueno Están ahí, ahí, ahí Vamos a pillar un poquito Trinca Trinca de esto Hacemos otro O sea que es un panel solar Claro, ocupan un montón Es un panel solar Por cada rayito de esos Perfecto Receta Oh El plástico se consigue Con los hongos Oh Oh Vale, vale, vale Vamos a poner que sea Único Ok Con los hongos Ándale, wey Vale, vente para acá Te pongo un hongo Y ya con esto Vale, necesito cuatro Qué lástima, qué lástima Vale, pues vamos a hacer la producción De hongos aquí Bien ya decentemente Vale, pues necesitamos Una antena de bot Eso es Vamos a poner Uno de estos por aquí Vamos a poner uno de estos ¿Cómo fabricamos, niño? ¿Cómo fabricamos? Aquí así Vale Aquí lo que vas a poner son Hongos Perfecto Vale, y lo que vamos a hacer Es la recolección De hongos Entonces necesitamos Dos bots Uno normal Que ocurre Y otro Amarillo Vale Pues necesitamos Uno de estos Tengo el inventario Pues como para llevarme Bot, ¿sabes? Toma esto por aquí Esto por aquí Uno amarillo Necesito uno rojo A ver Cambiamos el rojo Por esto Llevamos esto Por aquí Vale Un amarillo Venga Y dejo lo que no es de dejar A ver Vale Con eso no vale Que por cierto Porque no se ha cogido de aquí Directamente, perro Vale Tenemos por ahí No No Se me está complicando el asunto Hoy, gente Porque aunque no lo parezca Estoy a dos cosas a la vez A ver Eh Hemos dicho que el bot Amarillo Vale De momento No lo llevamos así Venga Vale Que estoy pendiente De la otra pantalla De que estoy viendo Una movidilla A ver Entonces Dijéramos que Aquí le metemos Un azul No Pero de protección No Pero bueno Aquí estamos jugando No Pero que Para 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 Perdónale Perdónale Bueno Ya te he rematado yo Ya Ya te he rematado yo ¿Dónde está el bot? Dame huesos Que me los ha robado ¿Dónde está el bot? Bot de combate Hemos hecho un bot de combate Tú Hemos hecho Un bot de combate Que no tocaba Si era uno normal Ay Dios mío Vale Un bot moradito Eh Esto entra ahí Entra ahí Vale Ahí lo tenemos Guay Y entonces Ahora sí Le metemos por aquí Tú quiero que Me recolectes Los hongos Y me los vas a entregar Aquí Vale Entonces Ahora tú Pillas el amarillo Y el amarillo Pues que lo vaya Llevando Sin más No No hay más historia Y aquí Bueno Pues que las Medusas Me vayan haciendo hongo Va a ser un poquito lento Pero es un poquito Lo que hay No hay más ¿Vale? Así que por ahí Vamos por un lado Por aquí Tenemos habilidades ¿Cuántos puntos tengo? ¿Dónde lo ponía? Uno de tres Nada O bueno Uno de tres Espérate Había por aquí Este ¿No? Venga Le vamos a poner un poquito más duros Vale Y los drones Ahora pueden asignarse Múltiples puntos de entrega Drones Loco Drones Venga Pues drones también A ver Luego por otro lado teníamos Antes de irnos al combate Porque hoy vamos a combatir Tengo plantación Semillas Cuatro de estos Vale Tringa cuatro de estos Porque Esto ya estaba Vale Controlador de semillas Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a ver Qué es lo que hace Elige una receta Palos Oh Oh Si yo le meto Palos Me hace Semillas Que por cierto Esto ¿Cómo va? Esto va fluidísimo Esto va fluidísimo Tú Bueno Más o menos Bueno Más o menos Vale Le metemos por aquí Esto Nos va a dar semillas Que a su vez Le vamos a hacer Otro de estos aquí No se puede construir Porque está la piedra ¿No? Pues quitamos la piedra Claro Y ya está Mira cómo ahora se puede construir Perfecto Vale Esto aquí Esto aquí Y ahora A correr Vale Semillas Vale Ya tenemos semillas de ramita Yo con las semillas de ramita Entiendo que Si me pongo ahora como un Cerdaco A hacer esto Repa Ole Ole Ahora sí Ahora sí Claro Ahora sí Vale Y esto me da Plantación de ramitas Y entonces las tengo aquí Centradas Y no tengo que ir buscándolas Por todos los lados ¿No? Entiendo Entiendo que no funcionamos así ¿Vale? Bueno Pues guardamos Esto Y nos vamos al lío A ver piedras Tengo piedras Que no quiero Las ponemos aquí ¿Qué más cosas no quiero? Esto lo ponemos por aquí Los lingotes aquí Venga vámonos 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 Pero Ojo Voy a recolectar Parar ¿Listo? No, no, no Se me está yendo esto de las manos Se me está yendo esto de las manos Vale Vamos a ver Pues mira No tenemos un bot defensor Pues lo vamos a cambiar Gente Lo vamos a cambiar Dirás ¿Cómo? Sí, 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 sí Sí, 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 sí A ver Ahora Parar Vale Y sacamos un bot defensor Un bot defensor Sí, 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 sí Se viene un bot defensor Gente Se viene un bot defensor Vámonos Nos vamos para agujero Bajamos para abajo Bajo Vale Venimos aquí Atentos Que vamos con lo que viene a ser Acción de la buena Realmente deseas Que me he traído muchos Muchos huesos Gente La armadura La armadura lo primero A ver Traje de armadura Aquí no se puede fabricar ¿No? ¿Es verdad? ¿Dónde fabrico el traje de armadura? A ver Traje de armadura Dos lingotes Nah No lo tengo Vamos a hacer el traje de armadura A ver Traje de armadura Compramos Venga Me lo fabricas Por cierto Salvamos al tío este ¿No? Míralo Aquí le tenemos Como puede ver El proceso actual De nuestra investigación Ha sido ejemplar Tengo a alguien Que se supone Que está trabajando en ello Pero bueno Debería haberle echado Debería Debería haberla Escuchado Cuando dijo Que era perezosa Vale Ya que estás aquí ¿Por qué no me echas una mano Y me traes los objetos necesarios Para completar nuestra colección? ¿Te recompensaré debidamente? Por supuesto Vale Colecciones 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 Más colecciones Distintos biomas Distintas historias Que por cierto Podríamos poner un montón ya Yo creo ¿Eh? Vale Ojo Que guapo El mamut este ¿No? Ole Ole Vale Todo esto lo podíamos Com... ¿Esto qué es? Cangrejos Bueno Esto lo podíamos completar Menos esto Aunque ahora que tengo ganadería Y esto es un jabalís Todo esto también Con lo cual nos podrían dar Ya lo que sea Esto de aquí Algunas cosas De aquí nada Bueno Los bichos De aquí nada De aquí las flores Bueno 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 Pinta interesante Pues a ver A qué venía A traer cosillas Mira Las medusas Cinco El plástico Ya tenemos Los hongos Vale 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 Pues escucha Algo más que decirme Y nada más ¿No? Ojo Ah vale Esto es incompleto Aquí me das el premio Que sea ¿No? Vale Perfecto Perfecto Ya vendré a traer cositas Vamos a lo que vamos Gente Vamos para abajo Ahora sí que sí Venga Ponte esto para acá Venga Al lío Let's go Nos vamos No Y la protección Se me olvida Siempre la protección Bueno Ahora sí La armadura Vamos 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 Por cierto Voy a poner esta armadura De nivel 2 Ya que me pides Uno de estos Vale Pues de momento Sí vamos Vamos a pillar oxígeno Listo gente Ahora sí Ya tenemos la armadura Tenemos todo Mira Armadura de nivel 1 Así es como vamos Full equip Bueno casi full equip Listo ¿Deseas realmente adentrarte? Sí Ojo El megabicho Pues a ver A darme Ojo Por eso Ahí ahí Tanquea 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 Venga Como tanquea el bicho Yo te curo Yo te curo Tú tanquea Que yo te curo Ole 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 Y le damos Y le damos Vamos a tope Todavía está Arriba Vale 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 Dale 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 sin miedo Va a pillar No sé dónde está Va a pillar ¿Y mi robot? Voy a centrarme Porque creo que mi robot Ha pillado lo suyo Ah no Vale Vale Está Vido Está Vido Te juro Te juro Te juro Eres un grande Eres un grande robot Aguanta Aguanta Joder Mío Vamos a por el silicando Joder Aguanta 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 Que genio Ole Que genio el robotito Como aguantado Esto no podemos llevárnoslo Vale Vale He hecho bien entregarme lo del oxígeno Nuevo skin Listo para ser utilizado Y nueva relevancia Eh Un manchito Mueve los edificios De una nueva ubicación Sin desmontarlos Vale O sea Simplemente para poder mover edificios Ole robotito Ole Increíble A ver Curado Esto no podemos llevárnoslo Ni nada de esto ¿No? Vale vale Bueno vamos Enorme Y aquí Aquí había que hacerle algo Pero no me acuerdo De qué A ver Reventa el bicho Muy bien Eso le dan información Estas islas son criaturas ancestrales Que las custodian Y no es fácil enfrentarse a ellas Les hemos reventado Vale Y ya está ¿No? No me dice nada más Vale Y bueno Y me vende estas cosillas Lo único Arbusto de vallas Plantón de cactus Semilla flor de sangre Y brote de planta de agua Que de momento Nada de nada Tú Nada de nada Vale Pues Uff Como nos lo hemos reventado Eh Una cosa increíble Nos ha dado esto Que es el 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 Pues Lo dejamos ahí Vale Y esto pues Que hacemos así Y lo vamos metiendo aquí Ya está ¿Has metido aquí Sevillas? ¿En serio? Loco Se os va la olla Se os va la olla Se os va la olla Bueno ya hay un montón de Ah vale Es que tenéis aquí Pero vamos a ver Pero Pero desde cuando Loco Con todo lo que tenéis aquí Y no lo metéis Es que no dan abasto No dan abasto Venga Fuera Fuera Ahora sí Le vamos aquí a dar una ayudita Porque es que si no No le da abasto Eh No le da abasto Eso por ahí Las semillas por ahí Vale Vamos a ver Porque ya tenemos plástico Oh Oh Uno Claro Claro si yo le pongo 100 Si yo le pongo Espera 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 Si yo ahora mismo Hago así Y des Uh son 3 Son 3 Son 3 Son 3 Vale es que el tema De los hongos Va a ir despacito Evidentemente El tema de los hongos Va a ir despacito Vale Sácame Claro de un en uno De un en uno Está bien Pero Pero no está bien Es lo que hay Okidoki Bien Entonces ahora tenemos El tema de investigación Que más tenemos por aquí Vale Necesito A ver Escaneador Limpia Limpia las islas salvajes Y permite construir en ellas Limpia las islas salvajes Necesidades de explorar Pero limpiarlas ¿Cómo? Limpiarlas ¿Cómo? Porque hay temas A venir arriba Módulo de velocidad De los bots Para instalar a los bots Aumenta la velocidad De movimiento Módulo de curación De bots Vale Lo que pasa es que Piano piano Porque al principio Vamos Con los plastiquitos Vamos a hacer los cuantos plastiquitos Y luego ya vemos Bueno a ver gente Ya está avanzando un poquito Me he hecho aquí Una mini plantación De setas Para que vaya todo más rápido Vale Me he traído aquí Los dos semilleros He hecho Uno nuevo Y entonces para que nos dé aquí Semillas de setas Las semillas de setas Cada vez que las recogen Hay que volverlas a plantar Así que de esta manera Bueno pues de momento Como veis Planta la semilla Trae el agua Y enseguida crece Ya que tenemos aquí también Un fertilizante Con lo cual Va bastante nice la cosa Va bastante nice Así que Tranquilamente Producción de setas Aquí con calma ya Que las vayan gestionando Como sea Entonces Una vez que tenemos Producción de setas Ya tenemos plástico Ya podemos desbloquear El último Vale el último trozo Y alrededores Por lo que veo Vamos a ver arriba Del tirón Del tirón De una Es yerbecita ¿Y eso? No se puede hacer nada Más de la que te acabas de llevar Tú increíble Espera 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 Que es que ahora Nos podemos llevar A los bichos ¿Sabéis? Con lo de la ganadería De nivel 2 ¡Hala! Uno para los otros ¿Por qué se ve tan cerca esto? Aquí se acerca como demasiado ¿No? Vale Eh Con tantos arbustos No se puede ver ¿Qué es? A lo mejor Si construyes un escáner De biomas Te ayuda a despejar la zona Antes de destruirlo Venga Pues vamos a llevarnos esto Vale Esto ya se vuelven agresivos ¿Eh? Oh El escudo me ha ido subiendo Poquito a poco Increíble Vale Hay más Más bichos ¿Me va a ir algún bicho más? Que me pueda llevar 5 o algo así Vale Más plantación Increíble ¿Eh? Como enchufan aquí los bichos Vale Me llevo 3 de momento 3 bichos Volvemos Y esto lo vamos a dejar Para cuando construyamos El tema de los biomas Que sería básicamente Esto Que ya tengo para hacerlo Pero lo vamos a dejar Para el próximo episodio Así que en el próximo episodio Nos vemos con más Adiós Chao Chao